Doctor Viesca de la TN Muchas gracias Bueno, para nosotros es un gusto participar como siempre lo hacemos en la academia nuestra academia y más ahora un simposio acerca de este problema que nos ha afectado a todos los mexicanos seriamente yo pienso que más que en otros países del mundo, que es esta pandemia de COVID-19 y pensamos ofrecer una recapitulación acerca de la bioética y sus dimensiones frente a la pandemia vamos a participar los doctores Juan Garza Ramos que es miembro de la academia hace mucho tiempo, miembro titular que nos va a hablar sobre una salud, ya les daré el título exacto en un momento el doctor Onéfro Muñoz también académico, actualmente encargado de la Comisión de Arbitraje Médico el doctor Fernando Cano Valle también muy conocido de nosotros el director de la Facultad de Medicina actualmente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y como invitado el doctor Víctor Martínez Willingoyle que es doctor en Derecho y miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también prácticamente todos nosotros miembros del recién estrenado el año pasado seminario interdisciplinario de bioética entonces voy a comenzar yo hablando un poco y pensando un poco acerca de lo que puse como título bioética en tiempos de pandemia más allá de los principios ¿qué estoy pensando? bioética se hace presente hace 50 años justamente en 1971 planteando que había un desfase muy serio entre las implicaciones éticas de las aplicaciones de la nueva ciencia y la tecnología una ciencia desbordada aplicaciones tecnológicas y la pérdida de la dimensión ética que significaría ¿qué hacemos? ¿todo lo que podemos hacer es correcto que lo hagamos? ¿qué debemos hacer? ¿qué no debemos hacer? si esta visión que se ha venido aplicando como les digo en estos últimos 50 años y que en el terreno de las ciencias de la salud sería la actualización hacia finales del siglo XX y la perspectiva hacia el siglo XXI de nuestras viejas éticas profesionales se sumó a un problema que amenazó hace algunos años primero con los SARS y los MERS en los 2003 y 2006 después con el H1N1 en el 2009 y que se hizo verdaderamente patente ahora con el COVID-19 ¿qué marca esto? necesidad de atender grandes problemas de grandes grupos de población y que implicaría primero el reconocimiento de una enfermedad nueva el reconocimiento de sus diferencias y sus similitudes con enfermedades ya conocidas y en la actualidad diríamos con los agentes causales un virus RNA con mutantes rápidas se agregaría pandemia en el momento actual significa cosas diferentes a lo que pudo haber sido la pandemia de viruela de 1520 que es una pandemia entre los grupos de México central y que después se va a extender en los siguientes años por las colonias españolas en el nuevo mundo pero siguientes años que significan 20, 30, 40, 50 años ahorita tenemos 20, 30, 40 o 50 días y la facilidad de transportes la globalización da justamente esta dimensión diferente a las epidemias actuales segunda situación totalmente diferente 7 mil y pico de millones de seres humanos habitando este planeta que también nos plantearían en casos de una enfermedad nueva cerca de 8 mil millones de seres humanos que pueden ser afectados por el problema esto obliga detección estudio de los virus investigación investigación de los cuadros clínicos investigación de las complicaciones investigación de las comorbilidades que pueden aparecer y que van a actuar seriamente en la gravedad y en la mortalidad del problema además en llevar a la práctica aislamiento de poblaciones sabemos que desde hace más de 700 años se plantearon cuarentenas justamente para evitar esto y que ahora lo podemos sintetizar muy sencillo con quédate en casa o lo hemos visto en algunas de nuestras poblaciones rurales en donde dicen no entra nadie que venga de fuera pero esto se amplía a aeropuertos puertos de mar y puertos de tierra como dijeron los fundadores de la OPS también hace poquito más de 100 años ahora con esto la biótica ha planteado principios que hacemos busquemos beneficiar busquemos no perjudicar a las poblaciones busquemos respetar la autonomía de los individuos y de los grupos sociales busquemos equidad y justicia distributiva eso eso basta eso es importante pensamos beneficios sí pero de qué manera pensamos respeto a la autonomía en una pandemia podemos y debemos debemos respetar la autonomía a ciegas no sólo de individuos sino también de grupos sociales o se deben plantear cotos a la autonomía y podríamos decir se justifica una dictadura sanitaria plenamente justificable en condiciones de riesgo de este tipo pero cómo vamos más allá es muy bonito decir vamos a beneficiar a la población quédate en casa y ve al hospital cuando ya no puedas respirar quédate en casa y te vamos a tratar de atender atención primaria son dos situaciones dos posiciones éticas interesantes pero las dos tienen sus limitaciones cómo vamos más allá yo diría es necesario primero pensar para aplicar todo esto poblaciones vulnerables protección máxima a poblaciones vulnerables y al decir protección yo estoy hablando de una asimetría de poder segundo atención máxima a poblaciones vulneradas buscando que sean los menores grados de vulneración los que llamen la atención para una atención inmediata y evitar a que sean personas vulneradas en formas graves o muertos recientemente se circuló un documento de la OMS que decía se pudieron haber evitado 190 mil muertos en México sea cierto o no sea cierto hay que pensarlo y hay que plantear la dimensión ética ya no del pasado para ahorrarlo sino de qué hacemos en el futuro próximo esto a qué nos llevaría considerar la obligación de prácticas de virtud prónesis es decir tener prudencia juicios prudenciales antes de actuar actuar cerrando o abriendo fronteras actuar tratando o posponiendo el tratamiento de los pacientes actuar con hospitalizaciones o sin hospitalizaciones actuar investigando qué cosas y en qué momento en dónde se detectan conflictos de interés y cómo podemos resolver y debemos resolver conflictos de interés buscando como punto central el beneficio de una población amenazada responsabilidad para llevar a cabo esto y esto me llevaría a plantear dos problemas nada más para terminar responsabilidad implica ejercicio de poder de qué soy responsable de lo que puedo hacer para poner en práctica y llevar a un buen juego en la realidad cotidiana las otras situaciones que he planteado principios y virtudes responsabilidad que se va a dividir y a variar de acuerdo a los distintos grupos sociales responsabilidad de los gobernantes responsabilidad de la población en general responsabilidad de cada uno y de todos los diferentes grupos sociales y capas sociales para plantear qué podemos hacer para contagiarnos menos para si nos contagiamos tratarnos oportunamente y correctamente acceder a los tratamientos y para no contagiar a otros y autoridades qué hacemos para que se contagien menos para evitar que contagien a otros y para proveerlos de tratamientos oportunos y adecuados o de medidas preventivas como la vacunación que estamos viendo ahora entonces aquí es fundamental que cada uno asuma su responsabilidad entendiendo que hay una asimetría en las dimensiones de poder entre los diferentes grupos y que entre más poder se detenta mayor la responsabilidad y mayor la necesidad de reflexión de humildad en la reflexión y de plantear que descalificación de conocimiento de otros lo que se ha llamado recientemente injusticia epistémica en estos casos es un pecado mortal hay que reconocer el conocimiento de otros hay que utilizar lo que se tiene a mano y hay que plantear todo esto dentro de una gran dimensión bioética que encarne y abarque todo esto con esto yo concluyo y le pasaría la palabra al doctor Juan Garza que nos va a platicar de pandemias y epidemias en una visión desde la bioética doctor Garza el instrumento de pandemias y abarque el instrumento de pandemias Gracias.